Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear y yo quiero partirte Coge la chiste y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' derretirte Aquí al pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' derretirte Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' derretirte Ya que al pegadito en la pared Bote y de mi fomenteo Bote y de mi fomenteo Bote y de mi fomenteo Es que siempre que te veo Amor y de mi fomenteo Y yo quiero el fomenteo Bote y de mi fomenteo Bote y de mi fomenteo Bote y de mi fomenteo Y yo quiero el fomenteo Y yo quiero el fomenteo Dime cómo hacerlo Si yo me deseo yo a ti también Pero te quiero comer Sé que voy a hacer Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Dime qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te voy a envolver Sé que lo hacemos Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Es que siempre que es el mismo Que coniento en la pared Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared ¡Suscríbete al canal! 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 Un perreíto en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Boteíte en el pometeo Boteíte en el pometeo Porque siempre que te veo Un perreíto en el señor Pero pa' irte en el pometeo Boteíte en el pometeo Porque siempre que te veo No te vayas a volverse No te vayas a volverse No te vayas a ve meget Simple comoAF Voz dni la porense Y en el primer p ceux Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.